Quien también participó de este 12º Fórum Nacional de Agronegocios de LIDE Argentina fue el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en su condición de asesor en temas agropecuarios del candidato Sergio Massa. Hablamos de Juan José Bailo. En principio la campaña, me permito ser optimista, lo que es la campaña es fina, hubo una superficie sembrada alrededor de 5.800.000 hectáreas, hay alrededor de 200.000 a 300.000 hectáreas que se postergaron para maíz temprano, que creo que se terminaron postergando para soja o maíz tardío, porque no en todos los lugares hubo la recomposición de humedad, como te decía. No obstante, los cultivos están bien en promedio, algunos están en algún estado regular, otros están muy bien. Vamos a tener estimado, no tengo las últimas estimaciones, pero creemos que podemos llegar a andar alrededor de 17 millones de toneladas. Es un buen número viniendo de un año tan seco y sin perfil en el suelo. Para lo que es la gruesa, siguen los pronósticos de un niño en noviembre, diciembre, enero, y eso es muy bueno para los cultivos de la cosecha gruesa, con lo cual ahí nos permitió mantener el optimismo, llegar a cerca de 50 millones de toneladas en soja y más de 60 en maíz. Bien, ¿cambios en la política hacia el sector o qué se podría mejorar en una próxima gestión? Hay muchas cosas, siempre. La agenda de la función pública se va renovando permanentemente, nunca es estática. Nosotros, ahora traigo para compartir, obviamente, un poco largo, 18 puntos que nosotros entendemos que tienen que ser los ejes del aprovechamiento del sector, a un contexto mundial que demanda alimentos y que demanda proteínas, por distintas razones que vamos a tratar de compartir ahora con los participantes de esta jornada. Hay que trabajar mucho lo que es bioeconomía, biotecnología, hay que producir más impactando menos, hay que ser más eficiente, y nuestros productores, el desarrollo de la tecnología, del conocimiento científico y el profesionalismo entre productores así lo permiten. Hay que tener un plan nacional de riego para aumentar la superficie irrigada. No hay una solución, ojalá tuviéramos una medida que resuelva todo. No hay, creo que tenemos que ir desde una ley de propiedad intelectual de semillas para aprovechar todo lo que es mejor, toda la edición génica de las mismas, una ley nacional de riego, un seguro, una actualización de la ley de emergencia agropecuaria, todo lo que es el desarrollo de la bioeconomía y de la biotecnología, una agricultura sustentable en términos ambientales para poder aprovechar mejor los mercados, una ganadería integral regenerativa de nuestros bosques. Bueno, hay que tener un desarrollo del sector cooperativo, que es muy importante en el interior para agregar valor al sector primario, a través de las cadenas agroalimentarias. La agenda tiene que ser, por lo general la agenda, yo lo entiendo y lo respeto, porque es muy importante para el productor y tiene una caja de resonancia importante también en términos mediáticos el tema de las retenciones. Y hay que tener el tema de retenciones en la agenda, yo no digo que no, hay que permitirse una evaluación permanente, modificación, rebaja o exención de las mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!